No, yo el problema de lo que yo quiero ser va a que sea acostada pues la muchacha porque como yo lo compré a otro muchacho el carro y quiero que me lo, que ella me confirme, que presente conmigo para que me pueda ayudar para sacar RTN, con RTN de ella puedo sacar la placa del carro, me entiende, y puedo, y puedo atrapagar el nombre de ella, el de la mujer mía, quiero ponerle el nombre de ella, me entiende, porque quiero ponerle el nombre yo, el de la persona de la mujer mía, porque no puedo ponerle sin eso. Ahora, ¿a nombre de quién está el vehículo? Es que eso es lo que yo quería explicarle a usted, porque si los papeles los tengo ahí en la casa yo, me entiende, y por eso quería estar con los papeles comprobándolos a ustedes aquí para que ella se presente aquí, enfrente de Píxala López, donde tengo el turismo y el carro, un Ford Focus, año 2001, y necesito a la persona que me ayude para que ella me haga traspaso de los papeles con RTN de ella y sacar los papeles también al poder de ponerlo, al poder de la mujer mía, porque sin eso no puedo poner los nombres yo de la mujer mía. Usted se lo adquirió, este vehículo lo adquirió a una segunda persona, que esa persona no tenía los documentos originales, sino que ya es una segunda persona que usted le ha comprado. Exactamente, a una segunda persona, porque a la persona original, ella no se me presentó con nada, con los papeles, simplemente los papeles yo los tengo de ella, el nombre de ella, que no sé el nombre de ella porque no tengo los papeles ahorita en mano, para poder rectificar, para que ella me ayude con el traspaso del vehículo del carro, porque necesito eso, porque sin eso no puedo ver nada yo. Sería muy bueno que usted consiguiera el nombre de la persona, porque de esa manera ella puede escuchar la noticia. Como que vive allá en San Pedro, dicen allá por Cabañas, dice ella, me entiende, entonces si yo quisiera, si ella se presentara conmigo aquí, al taller en frente de Píxala, aquí en la Colonia López Arellano, que aquí tengo el carro estacionado yo, que aquí tengo el taller mío de rayadores. ¡Gracias!